Soy Poñáñez, le comentábamos ayer, volvieron las celebraciones religiosas con gente, manteniendo protocolos y demás. Niñáñez habló de esto, pero inmediatamente habló de que la peor pandemia era la corrupción. En nuestra Argentina, y desde hace ya muchos años, padecemos otro virus, tan o más grave, el virus de la corrupción. Se debe reconocer la presencia de este mal y no permitir que la conciencia ante él se adormezca, se anestesie, lo naturalice. No se debe tolerarlo de ningún modo. No se debe buscar sacar ventajas de la corrupción en sus diversas concreciones, en provecho propio. Al contrario, se debe forjar entre todos un clima común que impulse y anime a vivir en la verdad y a practicar el bien, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes e importantes. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. La responsabilidad social para superar la corrupción debe manifestarse, especialmente en el momento de discernir y emitir el voto en las elecciones. Un voto que debe ser enteramente libre y responsable. No se debe apoyar con el sufragio al que no se compromete a luchar contra la corrupción o tranza con ella. A quien resulte elegido, se le debe pedir cuenta respetuosa y legítimamente de ese compromiso. A mí me resulta muy fuerte, sobre todo en boca del arzobispo Carlos Ñañez. Porque vos me decís, un cura del tipo el Papa, Bergoglio, y además acostumbrado a declaraciones políticas, no suena tan raro. Pero en Carlos Ñañez un pastor tranquilo, mesurado, moderado. Que haya dicho esto, la verdad que sonó, por supuesto que lo comparto, pero sonó muy fuerte, muy fuerte, muy sorprendente, digamos, como para que uno piense por qué lo habrá dicho.